Tango Loco Quinteto Bienvenida a cada uno de ustedes Porque verdaderamente la presencia de artista De la trayectoria y del nivel de ustedes De alguna manera podemos decir Le da un brillo especial a la cultura de la ciudad de Conquita Así que de corazón, bienvenidos a nuestra ciudad Y esperemos que esta noche la sala del español Se colme de gente de Reconquistense Y de vecinos y vecinas del norte de la provincia de Santa Fe Para que vengan a disfrutar un espectáculo Como sabemos, ustedes van a brindarnos Bueno, hoy ya hay presencia El Quinteto Tango Loco Ya están con nosotros Está el medio sueño cumplido Falta el otro medio, que será esta noche Bueno, quiero darle la palabra al maestro Daniel García Que nos cuente un poco de qué se va a tratar El show que nos van a brindar esta noche Bueno, muchísimas gracias En principio agradecerles la invitación Erika, gracias y gracias Estefanía Porque sé que están trabajando mucho desde hace tiempo Para este festival Y para Tango Loco Que es un grupo de Tango Fusión De Buenos Aires Es muy importante salir a recorrer el país Y mostrar nuestra música No centralizarnos Por eso cada vez que hay una iniciativa así de festivales Solemos estar Nos gusta recorrer el país Ahora vamos a ir a La Falda Al Festival de La Falda El 25 y 26 de julio Estuvimos en justo a Dara Vamos de aquí para allá Pero a mí me interesó mucho la propuesta Porque es un festival nuevo Que hay que darle difusión Hemos estado por estos lados Con otros artistas Porque todos nosotros trabajamos Además de nuestro grupo Con otros artistas Walter Castro, bandoñonista Que ha tocado desde Pugliese Hasta con Adriana Varela El maestro Jorge Rabito Que está bien de cambio Del Mono Gustavo Bastión de César Manana Durante años Y hoy con Tango Loco El maestro Horacio Montesano En guitarras El fundador de la magia De Alejandro Lerner En sus principios Y hoy con Tango Loco Desde el año 2002 Y Christian Colaiso Que ha tocado con muchísimos grupos De jazz, de fusión, de rock Uno de los bastiones de Julia Senko Desde sus comienzos Así que todos nosotros venimos De distintos lugares Y por eso Tango Loco es fusión A la gente que le gusta el tango Que venga Porque el tango va a ver No solo del instrumental Sino que vamos a tener Le dijeron La mejor cantante local Con nosotros Que está muy cerca mío Que es Estefanía Vega Que la vamos a invitar A cantar unos tanguitos Pero además vamos a hacer Beatles en tango Vamos a hacer Piazzolla con Beethoven Vamos a jugar A que el tango No es un género Único Y exclusivo Sino que se puede dar la mano Con diferentes músicas Están dando la mano Gracias.